Hay que pedirle a Mastantuno que tire la boba, como hacía D'Alessandro. Pero es un... ¿Vos decís qué le...? Ah, no sé, digo, a modo de homenaje, no, no, no. Sí, te voy a decir una cosa, vamos a ir con Javi. Ayer presentó... ¿Ayer? Bueno, ayer jugó el Señor de River. Sí. Ah, pero sí, Nacho Escoco. Maidana, Nacho Escoco, D'Alessandro. Te digo que en ese equipo Señor podría jugar a este Señor, ¿eh? ¿Mastantuno? No. ¿No le da la edad? ¿Es más 35? No, 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 no. Yo me refiero al crack que tenemos en pantalla, a un distinguido. ¿Vos o yo? No, no, no. El otro, el que está acá abajo. Ah. Javi Gil Navarro. Ah, Javi. Javi Gil Navarro. ¿Cómo andan? Hola, Jorge, hola, Marcelo. No, ya tienen un arquero que, además es amigo de Marcelo López, el arquero del Señor. Rodolfo Forgione. Muy bien. Abrazo a Rodolfo. Exactamente. A Rodolfo estuvimos con él en Córdoba y lo hace muy bien, así que no. Muy bien. No hace falta, pero sí, el Señor de River se sumó Johnny Maidana, se sumó... Qué equipo, ¿eh? Este, Andrés D'Alessandro, la verdad que... Nacho Escoco. Está bueno y estaría bueno que... Nacho Escoco. Chori Domínguez, el Burrito Ortega, ¿no? Tiene un equipazo. Sí, bueno, el Chori... Walter Acevedo. El Chori y el Burrito estaban. Poncio va algunos partidos también a jugar, así que la verdad que es un equipazo. Sí, el Pitu Abelairas. Sí, sí, claro. Mirá, ha estado... Sí, Franco. Sí. Tiene un equipo realmente muy bueno. Sí. Bueno, la noticia del día, Javi, es que Franco Mastantuono se despertó y vale 45 palitos. Sí, en realidad es un poco la formalización de algo que ya habíamos anunciado y hablado y contado hace alguna semana. Esto que Mastantuono ya había acordado de palabra el aumento de su cláusula... Mastantuono no, la gente que lo maneja. El aumento de la cláusula de rescisión que ya es de 45 millones de euros y que pasará a 50 si se ejecuta antes de los 10 días del cierre del libro de pases. Pero, bueno, era algo que estaba acordado, faltaba la firma, se llevó a cabo la firma y la verdad es que, bueno, River va a tener a Mastantuono hasta 2026, pero en realidad es un contrato hasta 2027. El tema es el siguiente, Mastantuono tiene 16 años, cumple 17 en agosto de este año, es decir, en agosto de 2025 va a tener 18 y ahí se le va a firmar una extensión hasta 2027, porque cuando cumple 18 años ya tiene la posibilidad de firmar un contrato. Así que, bueno, en realidad de 2026 que va a ser 2027. Supongo que, digo, pregunto, ¿no? ¿Habrá hecho un contrato lógico de la mano con esta cláusula? Porque si hay que poner 45 minutos para llevarlo, supongo que... Difícil que sea... Lo que pasa es que sería un salto muy grande, ¿no? El equivalente a la cláusula, ¿no? Digamos, que sea lo proporcional, digamos, porque sería el mejor pago del plantel, porque no hay jugadores en River que valen cuenta de 5 palos. Hoy no, hoy no, por eso. Sería el jugador mejor pago del plantel. Yo digo, no sé si vale, sino que podría llegar a valer, más una proyección que una realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy no pagaría nada de 45 millones por Mastantuono, sí. No, dos cosas. Sí hubo un aumento salarial para Mastantuono, obviamente. Nunca es proporcional a una cláusula así, porque no es lógico. Lo que pasa en la Argentina es que la cláusula de rescisión se toma como el valor del jugador. Y en realidad, la cláusula de rescisión habitualmente es un monto superior al que se considera que vale un futbolista. O inferior. Pero lo que hace el club es... Porque con el diablito... No, no. Habitualmente... Exacto, vaya más. Esperá, esperá. Puede quedar desactualizado, tal vez. Déjame terminar la idea. Sí, está ansioso, López. La cláusula de rescisión habitualmente... Yo ir a la cancha hoy no va, a ver si lo pones una tarde. Sí, lo entiendo. Sí, me parece que es por eso. Sí, sí, sí. Habitualmente es mayor, siempre es mayor. Lo que hace la cláusula de rescisión es darle una garantía al club para que si viene alguien y se lo quiere llevar, tenga que pagar mucho más dinero del que vale. Eso pasó, no sé, vamos al caso de Neymar, 222 millones, no valía 222, pero vino el PSG y puso 222. Vale lo que lo paga. Ahora, en Argentina, espere, ansioso, espere, en Argentina... Bien explicado. Déjeme terminar, déjeme terminar. En Argentina se bajan las cláusulas cuando hay una situación puntual, pero es en Argentina, para casos específicos, pero la cláusula de rescisión es un raseguro que tiene el club para que si se lo quieren llevar, que paguen más de lo que vale. Quiero decir que la explicación es muy buena. Sí, pero hay muchos casos que son la excepción, digamos, en River, de hecho, porque el Diablito Echeverry, River entendía que valía más de lo que lo pagan, y se me viene a la cabeza Alario, que también... No, 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 el Diablito no. No, no, el Diablito, en su primer contrato le pusieron una cláusula de 25 millones de euros. Sí. Cuando el Diablito firmó su primer contrato, nadie consideraba que valía 25 millones de euros. Entonces, después vino alguien, puso esa plata, se lo llevó. En el tema de esa excepción se pone más alta la... A ver, Javi, para entender un poquito. Lo que pasa es que no renovó contrato, no renovó contrato el Diablito, pero en el momento que firmó 25 millones de euros, era un montón de plata para un chico de 15 años, 16 años. Chicos, hace un año el Diablito Echeverry, un año, no quiero ser tan preciso, porque por ahí los tiempos a veces me mareo, un año, 14, 16 meses, el Diablito Echeverry no era lo que soy, entonces te puede pasar que... Nosotros lo hicimos desde que tienen, creo que 8 años. Lo sé, tenemos imágenes, lo ponemos al aire, como tantos otros jugadores que son promesa, pero no valen 25 millones. Pueden llegar a valer. Ahora, te pongo un ejemplo hoy. Vamos a un ejemplo hoy. Sí. Sub y Abre, por mencionar a cualquiera. Hoy a Sub y Abre le firmás una rescisión de contrato por 15 millones de euros, que no estaría mal, o 20, ponéle. No, más, más, más. Bueno, no sé en cuánto. La cláusula de River es 20, la tope es 20, 25 en los 10 últimos días, y si el jugador es un jugador que tiene más proyección, 25, 30. Bueno, vamos. Esas son las cláusulas estándar. Vamos a suponer que le hacen una cláusula por 20 millones. Sí. Y Sub y Abre empieza a jugar en la Copa Libertadores y, no sé, empieza a hacer goles, la rompe, River se clasifica por él, pasan 4 o 5 meses, ¿viste? Y por ahí lo ve el Chelsea y lo quiere. Entonces ahí, de pronto, estos 20 millones, vos acordaste hoy, dentro de 5 o 6 meses te quedan desactualizados. Sí. Yo creo que con Echeverry tiene que haber pasado algo así. Yo creo que Sub y Abre. A veces los dirigentes, no digo los de River, pero en otros casos, que ha pasado se duermen. Yo creo que Sub y Abre, Roberto, la rompen todas, pero creo que Echeverry, más tanto uno, son dos casos diferentes. Sí, eso está claro, son distintos. Pero Echeverry explotó muy rápido. Pero cuando firmaron, claro, cuando firmaron, era un montón la cláusula. Como es un montón en muchos jugadores que tienen esa cláusula. Hoy muchos jugadores en River tienen una cláusula de 20 o de 25 millones. Y la verdad que es un montón. El tema es que después, cuando quisieron aumentar la cláusula, no se pudo. Después ahí se metió el Manchester City y todo. Bueno, y terminó con Echeverry. Y está haciendo un montón de goles. Vos venís y me decís, no, ahora no vale 25. Queremos subirlo a 45. Y el representante te dice, no, pará. Ahora que tengo al City que pone 30, me lo quiero llevar. No, no te lo subo a 45. ¿No fue lo que pasó? Claro, es una negociación. El jugador explotó tan rápido que no le dio tiempo a River a negociar una nueva cláusula. O sea, es que Javier tiene el equipo para el partido con Independiente arriba de Avia. A ver. Mirá, yo lo que tengo confirmado es que va a salir con 11. River, eso está confirmado. Sí, a veces juega con... No va... Siempre juega con 11, sí. No va a estar Armani. No va a estar Armani. A ver, ¿qué iba a decir? A ver, López, dígalo para la gente de River que lo quiere escuchar. Dígalo, dígalo. Oye, hoy iba a ir al club atlético River Plate, pero se suspendió también el interno. Sí, continúa él. No se vaya por la tangente, dígalo lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Nada. Porque usted insinuó que a veces juega con Marcos. No, yo no dije nada. Dije que siempre juega con 11, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. A Ruguetti, ¿eh? Sí, sí, sí. A Ruguetti le dicen, ¿no? Sí, a Ruguetti. Qué mal pensados son. No va a estar Armani, no va a estar Armani que está con la selección argentina. No va a estar Solari ni el Diablito Echeverry que están con el Sub-23. Así que ahí, por ahí, esos futbolistas no estarán en consideración de De Michelis. Eso está confirmado. Y el equipo no, Marce. Porque la verdad es que yo creo que lo que va a utilizar De Michelis es el partido con Independiente de Rivadavia para poner algunos titulares, sí, pero también para que jueguen algunos futbolistas que necesitan rodaje o que demandan más minutos, quizás más tantos, justamente. Sí. Podría llegar a ser titular. Santana, Casco, Palavecino, Craneviter, ¿no? Hay que esperar esos nombres. Te digo una cosa, el viernes no trabajo, así que tengo Star Plus. Tengo Star Plus para ver el partido. Sí, claro. Aprovechá. Sí, por favor. A verlo. Sí, señor. Para Star Plus. Ustedes no lo tienen, bueno, vayan rápido. No, no, yo lo tengo. El partido va por Star Plus. Claro, claro, claro. Bueno, Javi. Venga, se para Mendoza. Con todo gusto voy, no hay problema. Le mando una... Se fue a Mendoza y no me llegó. Y no me llegó. Qué feo. A mí no me invito nunca. Yo le invito. A mí me invitas también, ¿sí? Lo invito a usted, a López, no. Le mando un abrazo, Javi. Cuídate, gracias. Así es familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe, River no se detiene en la fecha FIFA y jugará un amistoso contra Independiente de Rivadavia con el plantel que le quedó precisamente tras la convocatoria de distintos futbolistas a sus selecciones. Los nombres que no estarán disponibles para el millonario son Franco Armani con la selección argentina, Claudio Echeverri y Pablo Solari con la selección argentina sub-23, Paulo Díaz con la selección de Chile y Sebastián Boseli con Nicolás Fonseca de la selección de Uruguay. Y bueno, a raíz de todas estas bajas, por otro lado, Martín de Michelli tomó la decisión de llevar a algunos juveniles a la provincia de Mendoza a la espera de las actuaciones de los seleccionados en sus duelos amistosos. Así que por este motivo vale la pena destacar cuándo y a qué hora juegan cada uno de nuestros convocados de River por la fecha FIFA. Nuestra selección, que contará con Franco Armani, tendrá acción este viernes 22 de marzo a partir de las 21 horas ante El Salvador en Filadelfia, Estados Unidos. Seguidamente, el martes 26 de marzo, desde las 23.50 horas, se medirá contra Costa Rica en Los Ángeles y es probable que el hombre de River no sume minutos, ya que el arquero titular es Emiliano Martínez. En cuanto a la selección argentina Sub-23, que viajó a México a la mano de Javier Mascherano, jugará dos amistosos precisamente contra ese país. El primero será el viernes 22, a partir de las 23 horas en Sinaloa, y el segundo el lunes 25, desde las 23 horas en Puebla. Pablo Solari en el Proolímpico era titular y Claudio Echeverry suplente. Por otro lado, la selección de Uruguay, donde están citados Boseli y Fonseca, verán acción el sábado 23 de marzo desde las 16 horas contra el País Vasco. Ambos jugadores de Millonario hoy serían suplentes en el esquema de Marcelo Bielsa. Y por último, la selección que falta mencionar es la de Chile, que inicia el ciclo de Ricardo Gareca de manera informal tras la salida de Eduardo Berizzo. El defensor figura de River, Pablo Díaz, jugará el 22 de marzo desde las 16.45 contra Albania y el martes 26 ante Francia desde las 17 horas. Estaremos siguiendo esta información de cerca, así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del Millonario.